En los dos capítulos anteriores de Delirios de España hemos contado la historia de Miguel Ángel Blanco, de su secuestro y de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Y más concretamente hemos contado la historia del concierto que Televisión Española celebró para homenajear a Miguel Ángel. La historia ya está contada. En este capítulo vamos a comentarla. Yo soy Juan Sanguino, vuestro narrador de confianza, y hoy no voy a comentar la jugada solo, porque eso sería aburridísimo. Hoy me acompaña Manuel Javois. Manuel, bienvenido a la cara B de Delirios de España. Muchísimas gracias, un placer. Delirios de España, la tertulia en torno a más alto que nos oiga Miguel Ángel con Manuel Javois. ¿Tú te acuerdas de dónde estabas? Sí, yo me acuerdo perfectamente. Recuerdo estar en la playa y ver subir, no olvidaré nunca. Ver subir a una, nosotros nos poníamos en un sitio en la playa, mi madre y sus amigas en otro, y recuerdo subirme a una amiga de mi madre llorando. Y yo recuerdo una cosa que no he vuelto, y espero no volver a ver nunca en mi vida, el silencio. De repente en la playa se hizo un silencio. De repente en la playa, una playa en verano, en un sitio como Sansenso, que es un lugar de costa, de veraneo, de repente ese tumulto gigantesco, hasta un silencio. Y nos quedamos como si se hubiese recogido la marea y se asesinase un tsunami. Y esta mujer se iba llorando y alguien le preguntó, y entonces la voz entre costa dice, lo han matado, lo han matado. Y muchos años después yo leí una historia que contó Manolo Rivas acerca de la guerra civil. Y él decía, para mí el miedo desde que soy niño fue ver un día de primeros de agosto soleado la playa de Riazor vacía. Eso es que la tierra se pare. Es que como que cambió el estado de ánimo del país. En las 48 horas, que es muy poquito tiempo, para que hubiera todas las concentraciones espontáneas, que yo recuerdo la frase de Eta, aquí tienes mi nuca, que cantaban, que coreaban en las manifestaciones, que a mí me chocaba mucho porque, claro, nosotros crecimos con que cuando mataban a un guardia civil o a un policía, acababan de liberar a Ortega Lara, 10 días antes, y esto fue como una especie de venganza, por así decirlo. Yo tenía el telediario de fondo y veía asesinatos y secuestros y como que te encogías de hombros. Tampoco la gente hablaba del terrorismo en la calle. Tú ten en cuenta que ETA, ETA no, España, nace en democracia con muchos asesinatos al mes y con atentados terroristas que a veces no salían ni siquiera en portadas. Atentados terroristas que a veces salían en patitas de noticias. En esos años se asesinan muchísimo. En esos años ir a los funerales era ser señalado. Mucha gente dejaba enterrar a solas a sus, no te voy a decir seres queridos, pero sí a compañeros, porque no se te podía ver allí porque acaso la gente pensaba que eras uno de ellos. Se enterraba a escondidas. Los periódicos daban la noticia no con la profundidad o con la cobertura que se dio después, no porque dijesen que esto, no por ninguna voluntad de blanqueo ni de normalización, ni muchísimo menos, simplemente porque estaba asimilado. Totalmente. Porque estaba asimilado y porque eran una gran cantidad de asesinatos. Más de 800 víctimas. Entonces, solo cuando se empiezan a espaciar y cuando se percibe ya como absolutamente inadmisible, siempre lo fue, pero ya como la sociedad dijo, oye, ya está, ya acabó, ya esto tiene que terminarse de alguna forma. Hay una frase que a mí me impactó mucho que dijo Marimar Blancos, la hermana de Miguel Ángel, en un momento dado, cuando se reunió con Mayor Oreja el día del concierto por la mañana, al salir dijo, es que están hablando de un personaje tan importante que se me olvida que es mi hermano. Porque además luego tenía este punto folclórico, que en España siempre hacemos todo como con mucho folclore, cuando lo de las novias dejando el ramo en la tumba, que antes hablaba con Lourdes, la productora ejecutiva del podcast, y me decía, es que mi hermana se casó el sábado, que lo mataron, y dejó el ramo en la puerta porque había como unas flores y unas fotos de Miguel Ángel, esa foto que recordamos todos. La foto, debe decir, por lo menos del mito de la foto, esa foto es una foto que está para... Que yo lo conto en el podcast, que realmente en Acorcon hay una fuente que tiene una cara dibujada de Miguel Ángel a día de hoy, el paseo de Espíritu de Hermoa, que está al final de cuando llegando a Leganés, y hay una fuente ahí, y está la cara de Miguel Ángel, esa foto que es inolvidable. Los niños dejando los recordatorios de comunión, también. El inserso fletando a tocares. Es una cosa como muy folclórica, además de política, ¿no? Es que el espíritu de Hermoa, que fue un movimiento pacífico y necesario, se extrapola, no como espíritu de Hermoa, sino como otra cosa, a muchos otros ámbitos en los que de repente se produce, y esto ocurre muy pocas veces, pero cuando ocurre de repente es como una ola gigante que no sabes de dónde ha salido, como una suerte de comunión colectiva respecto a algo. Esto no se puede organizar desde las instituciones. No, nada. Es imposible. Absolutamente. Imagínate que las instituciones pudiesen gobernar una cosa así. Imagínate que las instituciones pudiesen gobernar, y perdona el apunte absolutamente extremo respecto a lo que estábamos hablando, el paso este a la final y la final de la Copa del Mundo de España, que era de repente era como... Es verdad que ahí ya no había tanta unanimidad, pero sí era unanimidad muy, muy, muy grande. O el Michu. El Michu surgió en redes sociales de voces anónimas. Y de repente sí, y de repente se genera algo, primero que te obliga a cambiar muchas veces una perspectiva sobre un asunto, pero sobre todo que genera remandad. Y eso da mucho gustito. Claro. Genera de repente no estoy solo. No solo no estoy solo, sino que de repente tengo algo en común con un tipo que a mí antes detestaba. Y de repente hay algo que nos une. Centrándonos un poco más en el concierto, que no deja de ser una teatralización del duelo. Y en realidad responde un poco a la televisión de la época. Sucesos, tragedia, Murcia, qué hermosa eres... Es que de hecho, antes lo citaste no sé a quién, se echa de menos que aparezca alguien contando chistes. Sí. Es el formato de Sábado Noche. Y no habría chirriado. El formato de Sábado Noche de José Luis Moreno. Una gala de celebridades y en medio los presentadores con chascarrillos, la luna, mira qué llena está. Bueno, precisamente tenemos aquí a los centellas. Me encanta cuando dice, bueno, son dos juegos de palabras. Matías no hace ni un solo juego de palabras, pero Ana Abregón dice, bueno, esta canción la hemos bailado todos, el Troy y la luna. Bueno, tú no, Matías, porque bailas de pena. Y es como, entiendo que por deformación profesional estar en una gala de noche de fiesta, pero... En ese contexto no podías hacer otra cosa tampoco. No, claro. ¿Qué vas a hacer? No, es una huida hacia adelante. Vas a hacer con un rictus ahí, bueno, y ahora viene... Pero ¿tú te acuerdas que en los 90 la solidaridad estaba como de moda? Sí, había muchas ganas, ¿no? Muchas historias, muchas... Muy Somalia... Sí. Yo me acuerdo en el primer día de Gran Hermano 1 que Iván, Iván Armesto... Ah, era el chico asturiano aquel, ¿no? No, Iván era... Era asturiano. Ahí puede ser, sí. Sí, uno con pelo pinchito, corto. Había mucho pelo pincho. Él dijo, mira, vamos a donar el premio, quien gane, que lo done a Etiopía. Creo que es una cosa muy de los 90, lo de donar a Etiopía. No fue en el primero, creo que fue en el segundo, tercero. Recuerdo a una persona que se llama Coldo, que había contado entre los concursantes que él había leído un libro, un par de libros, entonces le llevaron todo el concurso en el intelectual. Sí. Y para la audiencia era el intelectual. La gala también representa un poco la cultura del espectáculo, que es una cosa que desde principios del siglo XX, con la llegada de los medios de comunicación de masas, básicamente decreta que las cosas solo tienen valor en cuanto a que sean entretenidas. Y siempre se habla de la dicotomía de Nixon y Kennedy. El debate radiofónico, las encuestas decían que lo ganó Nixon. El debate televisivo, el mismo debate, las encuestas decían que lo ganó Kennedy. Había conectado. Y luego, como he dicho antes, hubo 19 artistas. Estuvo Laura Pausini, Ketama, Paloma San Basilio. Estaban anunciados Jarabe de Palo y Ricky Martin, pero luego no salieron. Que habría cantado Ricky Martin, también te digo. Estaba con María entonces. Estaba con María y con... sí. Sí, porque la del Mundial fue más tarde. La del Mundial es el 98. ¿Ves? Es que tú localizas por el tema del fútbol. Por los cuatro años del mundo. La repercusión en la prensa fue tremenda del concierto. Al día siguiente, el país dedicó su foto de portada al público. Aparecía con las manos pintadas de blanco. Y el titular era miles de voces coreana en Madrid, vasco sí, étano, en homenaje a Miguel Ángel. Sin apellido, porque no hacía falta. Y como ninguna verbena está completa sin su resaca, esta duraría varias semanas. El 11 de septiembre, al día siguiente, el país publicó cinco piezas sobre el concierto. El 12 de septiembre, diez piezas. Seis noticias, dos tribunas, una carta al director y el editorial. Y el 13 de septiembre, ocho piezas. Una de las principales polémicas que hubo sobre el concierto fue que el PP se había apropiado de la figura de Miguel Ángel y del espíritu de Hermua. Claro, la coartada del PP era que estaban en el gobierno y que Miguel Ángel era concejal del Partido Popular. Y hubo muchísimas, muchísimas críticas por parte de periodistas y políticos y he seleccionado algunas, como por ejemplo la de Vicente Molina Fois, que decía que el concierto fue un acto de necrofagia. Y que el PP estaba intentando desde hacía meses, y no solo con este cutre festival, secuestrar en beneficio propio la indignación ciudadana. Y luego Rafael Hernando, el coordinador de comisiones del PP en el Congreso, dijo que todo esto eran chorradas y que se habían aplicado, a mí esta frase me encanta, dice, se aplicaron las mismas normas protocolarias para la fila cero de este concierto que las que se aplicaron cuando en la inauguración de la Expo toda la primera fila era del PSOE. Que dice mucho de cómo se veía este concierto. Y luego me encantaba José Manuel Echegaray, portavoz del PSOE, que dijo que lo pasó mal, en plan, yo voy pero no me lo voy a pasar bien. Dijo, yo fui para que nadie pensara que los socialistas no somos solidarios. Claro, el problema era, ¿qué es peor, ir o no ir a este concierto? ¿Qué es peor, que te vean o que no te vean en este concierto? Hay que anticiparse, y es complicado. Claro. Otra de las polémicas, evidentemente, que recibió este concierto fue el ambiente festivo del concierto, que hubo gente que le pareció de mal gusto. Y un macro espectáculo de ese tipo, y en esos años tampoco veías tú a bandas, a lo mejor, menos folclóricas, por llamarlo de alguna forma. Ya, pero de repente, un Sabina. A mí, varias personas me dijeron, se intentó Sabina, como dándome a entender que dijo que no. Un Serrat. Sí. Se intentó con Ana Belén, que no podía, o no quiso, y puso una excusa de que estaba en Miami. Es decir, intenciones había, pero podía haber estado un Alejandro Sanz, una Rosana, una Ella baila sola, cosas un poquito más modernas. Pero es que tenemos que contextualizar esto también. Porque hay una frase que es bastante viral de tu novela Mala Herba, que es hay dos tipos de personas en el mundo, los que les gusta Rocío Jurado y los hijos de puta. Eso es algo con lo que todos estamos de acuerdo ahora. En el 97 no tanto. El folclore en los años 90 estaba en sus horas más bajas. Había un estigma, sí. Había un estigma, se asociaba mucho al franquismo y a una cosa como muy casposa y muy rancia de lo que había que huir. Y ahí fue cuando las folclóricas se refugiaron en la tele. Carmen Sevilla, Lola Flores, Sara Montiel, Rocío Jurado y Pantoja no eran artistas respetadas. La mayoría de ellos no han vivido para disfrutar de esta reivindicación que estamos viviendo ahora del folclore desde el postmodernismo y desde la izquierda y el progresismo. Rafael ha vivido para disfrutar de ello y llena We Think, fue a Sonorama, pero Camilo VI fliparía si viera lo que está pasando con él. Rocío Jurado podría estar haciendo ahora conciertos en el We Think y no podría hacerlos hace 20 años porque no los llenaría. Entonces, la izquierda rechazaba mucho el folclore. Pablo Castellano, por ejemplo, de Izquierda Unida, dijo que le parecía todo demasiado folclórico. Y el Endacari, José Antonio Ardanza, dijo, a mí eso de ver a Rocío Jurado no me va nada, aunque sea muy respetable la señora. Ver a los grandes prebostes de la política bailando macarenas es una vergüenza que yo pensaba que solo ocurría en repúblicas bananeras. Mira, hay una historia maravillosa que tiene mucho que ver con este... Primero, no se elige el éxito que tú puedes exportar de tu país. No hay un casting, qué es lo que más nos conviene y qué podemos llevar. La cuenta de David Trueba. En su casa estaba Fernando Fernández Gómez. Y entonces alguien, como para hacerle la pelota a Fernando Fernández Gómez, le decía, hay que ver, Fernando, qué vergüenza. Que hayamos triunfado fuera de España, en todo el mundo, con la macarena, teniendo estas obras de arte que tenemos, estas películas, estos directores, estos grupos, estas músicas. Entonces él reacciona virulentamente. Dice, ¿cómo? ¿Tú has escuchado alguna vez la voz de Fernando? No, por supuesto, ni se me ocurre imitarla. Pasa que David lo hace muy bien. ¿Tú has escuchado alguna vez la macarena? Macarena. Tú sabes, tú has percibido, has visto el ritmo de Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Macarena a los veranos de Marbella. Empieza a contarle la canción. Diciendo, ¿cómo era la de Vitorino la letra esta cuando dice? ¿Tú sabes alguna parte ahora de la letra de Macarena? Macarena tiene un novio que se llama. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino y a la jura del bandera del muchacho. Se la dio con dos amigas. Bueno, yo, te puede gustar o no te puede gustar, le decía, pero yo quiero saber cuál es el secreto del éxito de las cosas que triunfan. No las juzgo. Si esto ha llegado a todas las partes del mundo y las están bailando, desde los japoneses hasta los americanos, quiero saber por qué. Y si es en mi idioma mucho más. Entonces yo desmenuzo la letra de la canción. Yo hago el ritmo de pa, 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 y digo, aquí hay algo que a mí ahora se me está escapando, pero ojalá no se me escape en el futuro, porque entonces yo podré hacer una película que la verán los japoneses y los americanos. Claro. Entonces, le meten un repaso. Es que hay algo realmente tántrico en Macarena que, o sea, tú escuchas esa canción y es irresistible. Y te funciona para una boda, para una verbena, para una manifestación, para un homenaje a un asesinado de ETA, aparentemente. Y eso es algo que a lo mejor tiene All I Want for Christmas. O sea, canciones muy concretas que de repente sabes que dentro de 200 años van a tener el mismo efecto los seres humanos. Porque hay algo como tribal en la Macarena. Una frase de Ramón Jauregui del PSOE que me gustó mucho es que decía que había demasiadas señoras acompañadas de ministros y bolsos del OEB. Que es una puya, Gemma Ruiz, que Álvarez Cascos acababa de casarse con ella. Ella estaba en primera fila. Hay muchos planos de Gemma Ruiz y llama mucho la atención porque es muy rubia y está muy bronceada. Entonces es como este momento de que... No recuerdo el concierto de Gemma Ruiz. Claro, todo el mundo estaba en Marbella y dijo, hay que ir al concierto. Y entonces, claro, el contexto es que Álvarez Cascos, que fue uno de los principales opositores al divorcio, se divorció tres veces. Y luego es el caso destacable de Alberto Ruiz Gallardón, que lo pasó fatal, por lo visto, y que luego dijo que le resultó imposible identificarse con esas muestras de alegría. Que está un poco en la línea de este momento de que Ruiz Gallardón era como el pepero que más le gustaba a la izquierda. Y José Bono, el socialista que más le gustaba a la derecha. Pero no se hacen conciertos tristes. Un requiem de Mozart. Sí, bueno, claro. Pero si llevas a sus artistas, no pretendas que estemos todos cabizbajos y pesarosos. O sea, ahí había una incongruencia de base. Y que luego la opción de no ir estaba ahí. Es decir, Aznar no fue, por motivo de inseguridad. Mayor Oreja no fue. Hubo muchísima gente, Felipe González seguro que estaba invitado hoy, y tampoco fue. Anguita sí, pero Felipe González no quiso ir. Felipe González estaba enfadado. Álvarez Cascos, uno de nuestros protagonistas, luego cuando le dijeron lo de Gallardón, dijo Oye, que a mí también me pareció mal, que parece que Gallardón es el único de los partidos que tiene sensibilidad. Que yo también estoy en contra de la feria. Yo también puse mala cara. Había una carta al director que me gustó mucho al país que decía, una frase solamente. Por mucho que me esfuerzo, no consigo imaginarme a Felipe González decía Carmen Romero bailando la macarena en memoria de Francisco Tomás y Valiente. Que tiene toda razón, pero es que el PP siempre ha tenido esta cosa juerguista de ser como más chula, más macarrama, entender mejor el show business. Y creo que en este momento coincide con, no creo no, sé que en este momento coincide con que haga quien caiga. Yo no sé si Wyoming y Pablo Carbonell son conscientes de cuánto hicieron por amabilizar la figura de los políticos del PP, porque como eran los que más jugaban... Hombre, a Esperanza Aguirre la hicieron famosa. Hombre, con Pablo Carbonell que siempre estaba como flirteando y tal. Y entonces es como, joder, estás haciendo esa tira política, pero a la vez los del PP, y Ayuso es el ejemplo más claro, Ayuso entiende los medios de comunicación, entiende las redes sociales, entiende que ser macarra en España gusta mucho. Y esta chulería, pues es una cosa como muy del PP de siempre, ¿no? Yo recuerdo haber comido una vez, solo una vez, yo no como con políticos ni quedo con ellos, pero cuando llego a Madrid estoy así un poco despistado y te invitan y entonces te puede la curiosidad también, ¿no? Aunque solo sea para contarlo luego. Sí, claro, por contarlo aquí. Precisamente, porque fíjate, fue hace 10 años y sigo contándolo. Comí con Esperanza Aguirre y decía, yo estoy encantada de que me entreviste la sexta y de que se metan conmigo en la sexta y que me paro yo en la sexta. Es lo mejor que me puede pasar. Claro. A mí hubo un momento que cuando le decía a Ana Pastor, le decía a señora Aguirre, habrá quien diga, que es una expresión muy de Ana Pastor, habrá quien diga, y decía Esperanza, ¿quién lo dice, Ana? ¿Quién? Dime. ¿Habrá quien diga? No, ¿quién? Y es como, joder, es que Esperanza controla muy bien la tele. Aparte, la verdad, quien diga es para el futuro, claro. ¿Habrá quien diga cuándo? Claro. ¿En qué momento? Es un condicional. ¿Cuándo lo van a decir? ¿Quién? O lo dices tú, Ana. A lo mejor lo dices tú. Está muy bien eso. Que luego Barbara Lenny en el reino, hacía muy bien esta energía, ¿no? Y habrá quien diga, en la última escena del reino. Por supuesto, los abucheos a Raimón, a Raimón trajeron muchísima cola. Raimón, que además, el director de este podcast que es valenciano me decía, se dice Raimón, y yo todo el rato confundiéndome, porque de toda la vida se le ha llamado Raimón como si fuera de Wisconsin. Y la integridad absoluta en momentos tan delicados en los que es muy difícil reaccionar, de José Sacristán. José Sacristán, si hubiera redes sociales, habría gente diciendo que sirvió coño en ese momento. Como se dicen ahora los jóvenes. José Sacristán sirvió coño. En plan, tuvo mucha sangre fría y tuvo muchísima contundencia para zanjar el tema, porque luego ya después viene Rocío Jurado. Sí, pero es que a veces no tienes, insisto, a veces pasan las cosas delante de ti. Hay muchísima gente, hay muchísimas cámaras. Mucha confusión. Tú tienes un poema, que por cierto me alucinó que hubiese gente que no tenía ni puñetera idea de qué poema estaba hablando cuando recibes ese poema. Tú tienes el poema y dices que salga bien y ya está. Y reaccionar con rapidez. Que fue inmediatamente después. Con cintura y además con unas palabras impecables. Pero tío, que cabe la sesión. Que luego salió Matías Prats en plan de que no se nos olvide, que estamos en el menor. Matías estaba quemado. Pero es curioso lo del poema, que no es de Bertolt Breck, sino de Martín Niemoller. Claro, ahí no había internet. En aquel momento, el guionista de la gala, Bertolt Maeso, me contaba que él le preguntó a diez personas distintas en plan de ¿de quién es este poema? Y todas me decían Bertolt Breck, porque es apócrifo de Bertolt Breck. Dice, ¡Han a Diosdado! Dice, si han a Diosdado te dice que es Bertolt Breck, pues Bertolt Breck. Pero es que ese poema es el típico que tú lees en el instituto, que dices, ¡Wow! ¿No? Como que primero vinieron a por los judíos, pero como yo no lo era, y ahora vienen a por mí. Y es como muy impactante. No era la primera vez que se abucheaba. En las ventas, ese mismo verano, en el concierto aniversario de Canal Plus, Serrat cantó en catalán y lo abuchearon también. Porque el público de este festival, es que cuando empieza el concierto y sale Joaquín Cortés en plan súper solemne, súper sutil, sale con una paloma, y la gente, ¡Ese foco! ¡Que no se te ve! Que es como, es una cosa como muy bullanguera, ¿no? Este tipo de madrileño que está en contra de Madrid Central porque quiere llegar con la bono volumen a Callao y aparcar en Callao. O sea, es un tipo de madrileño muy concreto, ¿no? Que quiere, pero fíjate que el abucheo, el que se le lía a Raimón es una mierda. Pero el contexto, tío. Ah, no, por supuesto. Estás ahí en un homenaje a una víctima del terrorismo. Este hombre se presta a venir. Es perverso. Se presta a cantar. Va a regalaros su talento. Y por supuesto lo va a hacer en la lengua, en su lengua, que es una lengua, como os gusta decir a tantos, española, efectivamente. Es una lengua que está dentro de la Constitución Española. No está hablando en... Es decir, defended esa lengua como parte también de vuestra cultura, aunque sea, aunque pretendáis tenerla como un adversario hostil. Joaquín Leguina del PSOE dijo que el concierto había sido percibido como la expresión de una división y el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso, Joaquín Molins, dijo que era un ejemplo de que el anticatalanismo era rampante todavía en la sociedad española. Dice, acordaos de cuando cantaban Puyol enano habla castellano. Que por dar un poquito de... Puyol guaperas habla lo que quieras. Cuando hicieron falta los otros. Porque el contexto, el pacto del Majestic, que son estos acuerdos entre Aznar y Puyol, que de repente al PP le parecía fenomenal que Puyol hiciese lo que... hablas en el idioma que quisiera. Y precisamente Jordi Puyol que le pilló esto en Brasil mandó un mensaje tranquilizador a su pueblo y le dijo... Dijo, digo a los catalanes no os asustéis. La confrontación forma parte de la vida política y social. No tengáis miedo. Y también pidió al PP que condenase los agucheos a Raimón más contundentemente y que no manipulase esta respuesta popular. Y entonces Aznar por fin habló de todo esto. Porque es que lo de los agucheos trajo muchísima cola. Él estaba en Suecia y dijo a mí todo esto me parece una pura anécdota. Así como con media sonrisa. Que es una media sonrisa que cualquier oyente se puede imaginar. Porque la media sonrisa con la que Aznar decía las cosas era muy característica. Y decía en la diada de Cataluña a los del PSOE y el PP también no se aguchea. Y a nadie se le ocurre pedir explicaciones a Conveillance Junior que es como pues o sea es una fase equivalencia pero difícil de rebatir. Muy aznarista. Y luego dijo una cosa que a mí me encanta. Dijo esto lo digo yo que hay que ver el vaso medio lleno. Dijo mira si nos estamos preocupando porque han aguchado a Raimón es porque el país va estupendamente. Que es un poco el germen del España va bien. Pero es que es gracioso porque a Raimón la agucharon en el asesinato de un concejal del Partido Popular. Esto es muy perverso. Es que es todo una locura. Todo esto. Y luego Miguel Ángel Rodríguez una de las personas la verdad más graciosas de la política española dijo que él no iba a responder a las críticas porque eso sería favorecer a los terroristas. Que es como ¿Qué? ¿Por qué? Porque le parecieron mal los agucheros contra Raimón y dijo por supuesto me sorprende la pregunta. Es como si dice ¿Le parece mal que atropellen por la calle? Claro que me parece mal. Eso lo sabemos todos. Y luego Miguel Ángel Rodríguez que por cierto le invité para hablar en el podcast y me dijo yo es que no voy a conciertos. Así en general. Y dije pero esto no es un concierto esto no es un podcast pero bueno. Yo nunca me he enamorado siempre he sido camarero. Es muy difícil conseguir entrevistas de políticos y en general gracias a la productora de este podcast Laura Escarza que consigue lo imposible y durante las próximas semanas descubriréis a qué me refiero. Raimón dijo que él sabía que se metía en territorio Comanche cuando fue a las ventas y dijo una cosa muy interesante dijo salimos de la dictadura con un compromiso entre los partidos políticos pero muy poco compromiso entre la sociedad. Las televisiones no incluyen actuaciones en catalán euskera o gallego y eso impide avanzar. Y es verdad que no es lo que decía Iván Ferreiro hace poco que decía es que el folclore español parece que solamente es el de Andalucía. Y luego es interesante la reacción de Jesús María Martínez que era el subdirector general de atención al ciudadano y asistencia a las víctimas del terrorismo que dijo no se han hecho distinciones todas las víctimas son víctimas por igual. Otra cosa son las reacciones sociales o emocionales que provoca cada hecho que son impredecibles. Que es lo que hablábamos antes una reacción ciudadana y esto nos lleva a un tema que me parece muy interesante que es como el verano del 97 fue el verano de las emociones. Terminó el 39 de agosto con Lady Di Di. Entre el asesinato de Miguel Ángel y el concierto homenaje ocurre algo que no tiene nada que ver que es la muerte y el funeral sobre todo de Lady Di pero que tiene mucho que ver porque Tony Blair dijo una frase que es muy reveladora que dice Lady Di enseñó al pueblo británico una nueva manera de sentir porque de repente estas figuras como Oprah Winfrey Diana de Gales Mónica Naranjo de repente exhortaban al pueblo a expresar sus emociones hacia afuera y como que las emociones dejaron de ser una cosa vergonzosa una cosa que hacer en soledad y era algo que hacer en comunidad y este concierto es un poco la llegada de esta sociedad de las emociones a España un poco decreta esta... ese día fue el día en que el ex futbolista Esteban Granero descubrió internet su padre se lo enseñó en casa entonces le dijo mira esto es internet esto funciona así aquí puedes descargarte imprimir la portada del país entonces el niño no sé cuántos años tenía entonces pero tenía 10, 11 se quedó mirando la impresora y vio como salía la portada del periódico que tenía en casa a través de un ordenador y la portada era que había muerto Lady Di y él le decía pero eso de internet que ahí dentro se está muriendo gente hostia internet solo sirve para que la gente se muera estás muriendo hay un momento cuando después de Nacho Cano que sale Matías con la mirada perdida y dice decisión, fuerza, vigor, valor y convicciones muy fuertes en lo que es la fe y la libertad y la democracia que es un poco una redacción de un niño de primaria un discurso de una miss hay que envolverlo pero son estas cosas como emocionales estas ideas abstractas emocionales que realmente implican que claro opiniones tenemos todos emociones tenemos todos ideas no tenemos todos entonces si tú consigues que la sociedad se deje llevar más por las emociones da una sensación más de democratización implicas a más gente claro entonces al final sentir siente todo el mundo y claro el problema que tiene eso es tú y yo podemos estar en desacuerdo con la redistribución de la riqueza pero tú y yo vamos a estar de acuerdo aunque si se nos muere nuestro abuelo vamos a estar tristes claro pero eso hace que nuestro equipo vamos a estar contentos pero va diluyendo el pensamiento crítico claro evidentemente estás huyendo del debate de ideas estás huyendo de algo mucho más interesante y sobre todo y más crítico y más necesario y que además las emociones siempre más sencillo ahora mismo las emociones son un escudo para defender cualquier argumento y las emociones no se renuevan las emociones no progresan las emociones no hacen que el mundo cambie las emociones son las mismas del siglo XIII estamos sintiendo las mismas cosas y es muy curioso porque ahora evidentemente vemos en Instagram todas las consecuencias de este nuevo orden social en el que pasamos del orden de las ideas al orden de las emociones porque ahora la gente rompe con su pareja y se sube una story llorando que es algo que hace 30 años era una cosa por pudor antes de gran hermano antes de tal gritar de repente enfadarse mucho es una cosa impensable y ahora todo se hace en público para hacer comunidad para hacer comunidad tengo que permanecer tengo que mis seguidores no se pueden marchar y tengo que crear unos nuevos seguro que hay alguien llorando en alguna parte del mundo que me vea me de like y me empiece a seguir compartiendo nuestras penas es que no hay nada tan fuerte como el vínculo como el vínculo emocional ¿cuál es el problema? pues Vicente Verdú en aquel momento hablando del concierto decía sin buenos conductores sin representantes genuinos la ciudadanía ha dejado de fijarse en las ideas y atiende ante todo a los argumentos de su corazón ¿qué pasa? que Javier Arzayuz Arzayuz perdón presidente del PNV advertía y creo que es muy elocuente lo que dice sobre los peligros de esta nueva sociedad arrebatada decía desde un determinado partido se quiere llevar a cabo una psicología social es contraproducente dejar en el pueblo la responsabilidad y el ahogo de un fenómeno como el terrorismo de ETA son los políticos y no el pueblo los responsables de dar una solución a la violencia que es verdad que en el momento en que se deposita en el pueblo en las emociones del pueblo la responsabilidad de solucionar en plan de tú ves el concierto de Miguel Ángel y dices ya está era tan fácil como decir no vas cosieta no ya está lo hemos solucionado todo es como estas películas que de repente llega una mujer blanca a un barrio de gente negra y ya lo soluciona todo y dice fíjate que fácil era llevarse bien entonces esto digamos que impide que los ciudadanos perciban la complejidad del conflicto porque simplifica el conflicto y a través si tú dices si tú conviertes el terrorismo en una cuestión emocional la gente no le va a interesar que se politice como pasó con Raimón la gente no le va a interesar que le expliquen la complejidad y lo estamos viendo ahora con jamás los dos estados dos estados que sean felices que convivan ya está que se lo repartan joder llevamos aquí siglos con esta historia fíjate lo que era y encima hace que cualquier argumento parezca válido no es que yo me siento así es como y es que es mi opinión ya bueno pero estás equivocado si no hay espíritu crítico soy así que luego como ya curiosidad para terminar con el concierto gracias a este concierto lo debemos a música así porque Susana Oribarri estaba empeñada gracias a este concierto no hubo ninguno más de este tipo gracias a este concierto se solucionó el terrorismo ya no hay problemas se solucionó la división de España y entonces Susana Oribarri decía hay que hacer un programa de música y le decían la música no funciona en la tele que decían tú sabes lo que es el efecto Phil Collins el efecto Phil Collins es una cosa que en televisión se refiere a que cuando aparecía Phil Collins en la televisión española todo el mundo cambiaba de canal porque provocaba muchísimo rechazo entonces el efecto Phil Collins es cuando de repente hay como un cantante que provoca rechazo y como nadie se quería arriesgar a eso decía un programa musical no imposible y ella música que música sí el que tenía fama de acá era Juan Pardo Juan Pardo y José Vélez acuérdate ah sí yo sé lo de Juan Pardo pero no sea así a nivel audiencia sea a nivel como gafe sí sí gafe en general y entonces al final fue Susana Oribarri con las audiencias del concierto dijo que la música no funciona en la tele 19 millones Minuto de Oro y de ahí salió música así ¿por qué Minuto de Oro Amistades Peligrosas? porque lo eran todo es que Amistades Peligrosas esta cosa guarrona además de mito erótico de Alberto Comesaña y esa combinación explosiva de lo guarrón y el homenaje a Miguel Ángel Blanco y lo político claro Amistades Peligrosas eran muy 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 populares en España de hecho en el concierto se ve cuando dicen Alberto y Cristina y todo el mundo como locos y dicen y aunque dicen que es peligrosa sin duda la suya es una muy buena amistad que es como joder me encantaría trabajar escribiendo esos guiones pues nada Manuel casi un placer igual Juan que me hacía mucha ilusión que vinieras a inaugurar la cara B cuando me hicieron la lista de deseos dice pon quien te gustaría yo pues a Manuel Javois Manuel Javois cuatro veces pero bueno vienes una con B con V con la pronunciación francesa vienes una y ya veremos si vienes si hacemos más más capítulos pero vamos a contar cuatro historias vamos a contar con cuatro periodistas que nos van a ayudar a comentarlas en la cara B y en el próximo capítulo pues vamos a hablar de una historia también delirio de España que voy a dar una pista que es sujetadores jesulín de Brick hostia que listo eres jesulín de Brick y su famosa corrida de mujeres pues ya lo escucharás te lo has pasado bien me lo he pasado muy bien y estoy muy contento de haber hablado en este episodio y no en el de sujetadores muchas gracias Manuel un beso gracias delirios de España las frivolidades que cambiaron un país una serie original de Podium Podcast escrita y presentada por Juan Sanguino dirección Eugenio Viñas producción Laura Escarza diseño sonoro Dani Gutiérrez grabación sonora Nico Solís producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Lourdes Moreno Cazalla